Música Y así todo más fuerte, más fuerte que yo, quiero ver, Señor, corazón contigo de risa, todo el día te voy a dar de mí, porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, que yo me dejé seducir, me has forzado, te has ido, más fuerte que yo, no soy, solo para amar a ti. Saber, Señor, que tu palabra ha sido humillación, tan distinción, por eso no es por mí, no hablar más en tu nombre, ni volverla a mencionar. Música 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 Música